La Lupe de Ark en un minuto, si gente este animal no se llama Lupe, yo le digo Lupe y a partir de hoy le llamaran Lupe ustedes, se llama Giganotipecus pero le queda mejor Lupe y bueno gente este animal en si es un animal bastante bueno para cuando puedas empezar domesticarlo porque pues bueno es de forma pasiva y no requiere mucho mucho proceso de domesticación como verán me puede lanzar que viene bastante bien si te quieres transportar a una montaña que no puedas ceder la Lupe o otras cosas que tú quieras que te lance, este animal también puede farmear vallas, fibra y fibra un montón ¿por qué? porque bueno es su mayor virtud, si lo dejas libre te va a farmear un chingo de fibra y lo único malo es que pues bueno no tiene mucha vida que digamos así que lo más